Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios, y ofreció mil holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho, y no sé cómo actuar. Soy tu siervo, y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo, y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría, y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Evangelio según San Marcos Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas.